Estoy prendido de un lindo querer Que cada día la quiero más y más Estoy pensando hacerla mi mujer Y si Dios quiere me lo ha de conceder No es muy bonita pero sabe amar Sabe quererme y la quiero también Nos comprendemos por gracia de Dios Por eso canto alegre que vive el amor Mira cuando vivamos juntitos los dos Seremos felices con la voluntad de Dios Y cuando tengamos el fruto de nuestro amor Entonces cantemos juntos que vive el amor Estoy prendido de un lindo querer Que cada día la quiero más y más Estoy pensando hacerla mi mujer Y si Dios quiere me lo ha de conceder No es muy bonita pero sabe amar Sabe quererme y la quiero también Nos comprendemos por gracia de Dios Por eso canto alegre que vive el amor Mira cuando vivamos juntitos los dos Seremos felices con la voluntad de Dios Y cuando tengamos el fruto de nuestro amor Entonces cantemos juntos que vive el amor Mira cuando vivamos juntos que vive el amor Seremos felices con la voluntad de Dios Y cuando tengamos el fruto de nuestro amor Entonces cantemos juntos que vive el amor Gracias por ver el amor